Ya me di cuenta que tu amor me hace daño Que tu machismo me ha causado tanto mal No valoraste el amor que te brindaba Y hoy terminamos, ya lo nuestro no va más Porque fuiste un canalla con mis sentimientos Burraste mi alma, dañaste mi ser Ya no quiero verte, vete de mi lado Porque ya esta hembra no es más tu mujer Busca otro camino muy distinto al mío Y espero en mi vida no volverte a ver Ya fue suficiente de promesas falsas De mi testacado murió mi querer Tu que creías que porque te amaba Jamás de mi mente te podría arrancar Te equivocaste y aunque ahora supliques Ya no te amo, te logré olvidar Busca un nuevo rumbo para mí no existes Fuiste un sueño oscuro y logré despertar Te equivocaste y aunque ahora supliques Ya no te amo, ya no te amo Ya no te amo, te logro olvidar Que creías que creías que te iba a durar para siempre papacito Porque fuiste un canalla con mis sentimientos Porque fuiste un canalla con mis sentimientos Busca otro camino muy distinto al mío Y espero en mi vida no volverte a ver Ya fue suficiente de promesas falsas De mi testacado murió mi querer Tu que creías que creías que creías Tu que creías que porque te amaba Jamás de mi mente te podría arrancar Te equivocaste y aunque ahora supliques Ya no te amo, te logré olvidar Busca un nuevo rumbo para mí no existes Fuiste un sueño oscuro y logré despertar Te equivocaste y aunque ahora supliques Ya no te amo, te logro olvidar Te logro olvidar